El Banco Central, previo al número de inflación de agosto, que fue el 7%, quizás dentro de lo esperado, pero por ahí el número sorprendió, y para evitar una huida del peso hacia los dólares, busca subir la tasa de interés para atraer al ahorrista que se pueda quedar con los pesos en plazo fijo, y eso mejoró un poco la tasa de interés para aquellas ahorristas que en lugar de pagar 65%, 65,5%, puedan cobrarse 75% de tasa de interés anual por plazo fijo. Generalmente los bancos centrales cuando ven que puede haber un aumento de la inflación, lo que tratan de hacer es subir la tasa de interés para que no haya lo que nosotros llamamos una caída en la demanda de dinero, que te desprenda de los pesos rápido y te vayas a los dólares. Así que bueno, era una medida esperada, pero bueno, fíjate que en el último, te diría, tres meses, viene subiendo la tasa de interés como para generar apetito por el ahorro en pesos, y bueno, vamos a ver si le sale, ¿no? ¿Y esto es mejor que tener dólares? Bueno, ahí es el gran dilema, ¿no? Porque el dólar lo que hace es mantener tu ahorro, digamos, o mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué te está pasando? Que por unos días el dólar vos lo tenés entre 2.70, 2.80 o 2.90, fluctuando, pero poquito, pero fluctuando, y tenés una inflación corriendo al 6-7%. Entonces, para que nadie se vaya, o para que no todos vayan al dólar, porque saben que está un poco más barato que hace 20 días atrás o 30 días atrás, tratan de compensar con tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el dilema? Es que, bueno, mientras el tipo de cambio esté en estos precios, la tasa de interés le puedo ganar. ¿El miedo cuál es? O el riesgo que siempre tiene Argentina es que vos le vas ganando con tasa hasta que llega un momento que el dólar se dispara, ¿no? O pega un salto de 10, 12, 15 pesos, y podés perder todo lo que generaste con tasa de interés. Hay un instrumento que es plazo fijo UBA, que ahí, en realidad, es un plazo fijo a 90 días, pero que es 1% más la inflación. Entonces, ese es un instrumento que te cubre de la inflación, y no estás dependiendo tanto de, bueno, ¿qué hago? O me voy a tasa por mes, o compro dólar y trato de que no se dispare, o espero que se dispare, entonces con eso hice una ganancia. Para no, digamos, estar ahí latente a ese dilema, bueno, el plazo fijo UBA es una herramienta para un ahorrista, digamos, no muy sofisticado, ¿no? Que tiene salida a partir de los 30 días, también eso es importante decirlo. Bueno, creo que fue la opción, digamos, para el ahorrista poco sofisticado, que más le ha ganado, ¿no? Después hay muchos ahorran. Bueno, digamos, en otros instrumentos, pero para alguien que lo pueda hacer desde el teléfono, bueno, yo creo que es mejor opción el plazo fijo con UBA que el plazo fijo tradicional.